Este miércoles al filo de las 9.40 de la mañana en la institución que tengo a mis espaldas, ubicada en el Centro Comercial Galerías, se perpetró un asalto. Un individuo solitario ingresó a las instalaciones amenazando a los pocos cuentavientes que ahí se encontraban y dirigiéndose directamente a una de las ventanillas, al parecer la ventanilla número 6. Ahí le exigió al cajero todo el dinero que en ese momento se encontraba en la institución, al entregárselo salió corriendo. Según las primeras versiones extraoficiales, este solitario ladrón robó una camioneta para poder facilitar su fuga. Al parecer se dirigió a la salida a Zacatecas intentando escapar, pero según versiones extraoficiales, se encontró con un retén policíaco, por lo que giró en dirección desconocida. Hasta el momento ni las autoridades, ni autoridades policiales, ni las autoridades del propio banco han querido dar alguna declaración. Esto es todo lo que sabemos. Sin embargo, tenemos el testimonio de una cuentaviente que muy valientemente logró escapar de este asalto que se perpetró, como le digo, al filo de las 9.40 de la mañana, aquí en este banco ubicado en el Centro Comercial Galerías. Pues entró en un asaltante terriblemente y empezó a decir que les dieran dinero, que si no le daban dinero nos iban a aventar una granada. Entonces cuando dijo eso yo me apaniqué todavía más. Y ya fue cuando dije me voy a salir y traté de salirme muy sigilosamente, porque aparte el ratero este ni siquiera estaba así como viendo hacia todos lados ni nada. O sea, él estaba directo con el cajero y fue por eso que yo dije me salgo. Y fue cuando me salí, la verdad que arriesgándome a que volteara y me dieran un disparo, no sé. Pero fue mi primer impulso, la verdad. ¿Fue una sola persona? Una sola persona. ¿Puedes darnos la descripción física? Era muy alto, era muy alto, traía bermuda y una playera guanga. Estaba gordito. Yo siento que no estaba muy grande de edad, porque se escuchaba así como que te gustan unos 30 años a lo mucho. Se sentía joven y traía una pistola. Y yo cuando le vi la pistola, pues la verdad me asusté bastante. Y cuando dijo que traía una granada, pues ni se diga y por eso me salí. Por eso estoy aquí afuera, todos están adentro. ¿Más o menos a qué hora fue? Como 9.40 más o menos, no sé, una hora y media. ¿Qué tal había de gente adentro del banco? No, éramos pocos, había unas 10, 15 personas a lo mucho. ¿No golpeó a nadie? No. ¿No tomó a nadie que morre? No, y ni siquiera volteaba a decirnos nada a nosotros, ni nada, 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 nada. Todo con el cajero. Con imágenes de Betty Torres, edición de Marlon Becerra para 8TV, Luis Antonio Salazar.